Sentimiento Boricua Creo en todo positivo No vivo con rencor Vivo dichoso y tranquilo Sin pena o delirio Moro dentro del corazón Pero si te metes conmigo Solo a Dios le tengo temor Como el indio bravío Cuando cruza un río Yo tengo mi protección Bruna Marihuahua Yo tengo a Yemayá Bruna Marihuahua Yo tengo a Yemayá Espíritu dulón De aquí tú tienes que echar Bruna Marihuahua Yo tengo a Yemayá Ey, Yemayay Ey, Yemayay Bruja Marihuahua Yo tengo a Yemayá Y todo lo malo Todito lo malo Yo voy a echar al mar Bruja Marihuahua Yo tengo a Yemayá Pero que es Bruja Marihuahua Bruja Marihuahua Bruja Marihuahua Yo tengo a Yemayá Bruja, 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 bruja manigua Bruja manigua, yo tengo a Yemayá Y para Yemayá, tú que nacamos en el 3 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!